Buenas tardes Buenas tardes Oiga, ¿usted no venía con un gato? Eh, no, yo también lo he visto, pero no era mío Ah, no, pues le estaba acompañando por toda la tienda ¡No, espera! ¿Cómo dice? Es que acabo de recordar que ya tengo bollos Lo que necesito es pan Ah, no se preocupe, yo se lo doy No, lo he pensado mejor, me llevo los bollos ¿Seguro? Lo tengo aquí mismo ¡No, de verdad! ¡No lo necesito! No necesito nada más ¿Pero qué has hecho? Solo tenías que agarrar el pan Pues haberlo dicho ¡Eh, ladronas! ¡Volvete aquí! ¡Eh, ladronas! ¡Eh, ladronas!